El Dr. Joseph Purita, pionero en muchos de los tratamientos actuales en medicina regenerativa y renombrado cirujano. Gracias por ver el april 에�los�. Muchas notarles discutiendas en este tratamiento y apacabalosidicos propون la truths que sanean las sistemáticas, para que no sea sea los지as formales sin o no, es ridículo. Había mucha cantidad de datos en el departamento de esta Shanglihan Puisquista diciendo queitta por seminario, cómo se está funcionando haciendo los muertos brains, pero yo trabajo l absolutely� a laيف. pero si vas a ir online, y hay un artículo recientemente en CBS News sobre cómo funcionan las células buenas de las células que funcionan, también cómo tratan las células de los ojos. Las células de las células son las medicinas de la futuro, pero es aquí hoy. No va a ser en 20 o 30 años, es aquí hoy.